Mi licenciado Pepe Soto, ¿cómo me han estado? Les digo que los extrañaba, pero pues, chamba es chamba, ¿no? Pero ahorita sí me dio un tiempo y gracias a que mi amiguísima, mi archirrecontraamiguísima Santi me lo recordó. Mi licenciado Pepe Soto, ¿va a dar charla? Hijo, la verdad, pues sí, sí, sí voy a dar charla, no es que andaba en otro mundo y le pedí permiso si tenía posibilidad el viernes, me dio dos ofreces y yo escogí este de la una de la tarde. Entonces, aquí estamos con todos ustedes compartiendo diversas situaciones. ¿Y sabes qué me gustaría compartir ahorita contigo? Estoy escribiendo un post. ¿Qué te parece si me acompañas a terminarlo y a publicarlo? Te iba a hablar del aguinaldo, por eso le puse y otras chucherías. Entonces, vamos a empezar con las chucherías y si nos da tiempo manejamos el aguinaldo o si no lo dejamos para una siguiente ocasión. Voy a compartirte la pantalla. Fullscreen. Ahí está. Vamos a cambiarnos de navegador. Este no es mi navegador favorito. Vámonos para acá. Voy a... Cualquier cosa, me echan un grito. Vamos a compartir pantalla y estamos aquí en mi página web. La página web de tu amigo licenciado Pepe Soto es www.psotoasesor.com. Estamos en las entrañas de Pepe Soto Asesor. Te voy a compartir cómo escribo un post, cómo escribo un artículo. Bueno, pues el día de hoy amanecimos con que apareció en el diario oficial de la Federación ya la publicación oficial de los nuevos salarios mínimos que tienen vigencia a partir del próximo 1 de diciembre de 2017. Entonces, me abroqué a comenzar a escribirlo. Ya estaba dando la hora de entrar al salón. Entonces, dije, pues voy a aprovechar y termino de escribir el post junto con ustedes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Me parece una idea formidable. Entonces, mira, este es mi editor de artículos y aquí yo voy agregando. Es una aplicación que se llama WordPress donde tú puedes escribir en internet tus artículos en tu propia página web. Entonces, ya vas llenando aquí lo que tú quieres ir escribiendo. Vas redactando, vas pensando, vas imaginando qué es lo que quieres. Empezando por el título, ni se me ocurrió ponerle ahora cinco cosas a cuidar con los salarios mínimos profesionales. Porque aparte del salario mínimo general, tenemos que cuidar el salario mínimo profesional. Entonces, le puse cinco cosas a cuidar. El título, bueno, precauciones que debes de tener tú en el manejo de los salarios mínimos, tanto el profesional como el general. Primera precaución. Hay que ver los fundamentos, los antecedentes de los salarios mínimos, generales y profesionales. Entonces, nos vamos a consultar la Ley Federal de Trabajo. Vemos en el artículo 82, aquí tenemos nuestra Ley Federal de Trabajo abierta. Nos vamos al artículo 82. Y aquí vemos la definición del artículo 82. Salario es la retribución que debemos pagar a los trabajadores por su trabajo. Entonces, hacemos un copiar-pegar y lo ponemos como cita para que tú veas que se trata de que me estoy trayendo la información de la Ley Federal de Trabajo. Ley Federal de Trabajo, artículo 82. Copiar-pegar. Esto no tiene mayor ciencia. Luego, te defino lo que es el salario mínimo general, haciendo referencia también a la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. ¡Ojo, muchachos! Jornada de Trabajo. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Entonces, nadie puede percibir menos del salario mínimo que para el próximo mes de diciembre va a ser de 83.66. Pero a lo que quiero llegar, por eso les dije el énfasis, mira, y lo voy a poner aquí en azul, es este concepto que habla de jornada de trabajo. Se especifica que la jornada de trabajo sea de una duración determinada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, habla en general de la jornada de trabajo. Ahora, vámonos a ver qué es lo que dice la Ley Federal de Trabajo en cuestión a lo que es, y se identifica como jornada de trabajo. Vámonos a la Artículo 50 y Feria, jornada de trabajo. Aquí está el Artículo 58. Fíjate lo que dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, se ve, se ve. Perfecto. Me gustaría tener abiertas las dos, pero si no, se acabe la pantalla. Para yo poder ver si me están escuchando. Bueno, fíjate lo que dice el Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. ¿Sí? Luego entonces, tú con tu trabajador puedes pactar una cierta jornada de trabajo. Que la Ley Federal de Trabajo establece ciertos límites máximos. ¿Te acuerdas de la jornada diurna? Que es la que normalmente trabajamos todos. La jornada diurna, y aquí lo dice el Artículo 60, es la comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Luego, esa jornada diurna, su duración máxima, nos dice el Artículo 61, será de 8 horas. Eso no quiere decir que tú no pudieras establecer otra duración de la jornada. Mande. Tengo el celular en vibrador. Te fijas como una... Siempre hay que relacionar todos los conceptos que se manejan en el mundo laboral, porque no los podemos desligar. Entonces, si salario mínimo es la cantidad menor que el trabajador va a recibir por la prestación de su servicio en una jornada de trabajo, esa jornada de trabajo puede ser, por ejemplo, si es diurna, máximo, máximo de 8 horas. A lo que voy, hay muchas empresas que buscan, por ejemplo, estudiantes. Le dicen a los estudiantes en sus ofertas de trabajo. Muchachos, no descuides, tus estudios ven a trabajar con nosotros tiempo parcial. ¿Sí o no? Entonces, ese tiempo parcial es una jornada menor a esta establecida. Por ejemplo, ¿qué fue la jornada diurna? Máximo de la jornada diurna son 8 horas. Entonces, el trabajador, si a mí me ofrece en una jornada parcial, por ejemplo, de 4 horas, ¿cuál debería ser mi salario mínimo que ese patrón me debería pagar? Entonces, vamos a regresar al post, porque tenemos que agregar esa distinción, porque dice el artículo 90 en una jornada de trabajo. Lo voy a subrayar. Lo voy a subrayar. Lo vamos a poner aquí, subrayado mío. Subrayado mío. Subrayado. Ahí está, subrayado mío. Luego me voy a los mínimos profesionales. Entonces, ya quedamos claros, ¿verdad? Entonces, que nadie... O sea, la jornada de trabajo tú la puedes establecer por cualquier número de horas. Así como estas empresas que les ofrecen a los estudiantes trabajar tiempo parcial, la jornada de trabajo será, por ejemplo, de 4 horas. Le dicen a los estudiantes. Trabaja con nosotros 4 horas. Entonces, esa va a ser su jornada de trabajo. Y por esa jornada de trabajo, aunque sea de 4 horas, no le podemos pagar a ese muchacho menos del salario mínimo. Y el salario mínimo, a partir del próximo 1 de diciembre, va a ser de 83.66. Porque hay muchas empresas, ¿no? Que pensaban que porque la jornada era parcial podían dividir el salario entre 8 y multiplicarlo por 4. No, no se puede, no se debe. Y si no cumplimos con esta disposición del salario mínimo general, pues nos atenemos a una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo a través del inspector del trabajo. Bueno, seguimos adelante, artículo 93. Ahorita vamos a hacer, le vamos a agregar aquí, lo de la jornada de trabajo como una precaución más. Salarios mínimos profesionales, artículo 93. Vamos a ver lo más grande aquí. Vámonos al artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios, trabajos especiales, que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Bueno, ya las áreas geográficas ya desaparecieron, ya nada más tenemos una sola, un solo salario mínimo para todo el país. Entonces, se determinan, se definen ciertos oficios a los cuales se les va a pagar un poquito más y nosotros, como patrones, tenemos que revisar esta tabla que publica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya que su artículo 94 así lo establece. Entonces, los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de trabajadores, patrones y gobierno. La ESTA CONASAMI es la responsable de fijar los salarios mínimos, mínimos profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la segunda precaución que, de acuerdo con esa tabla, pues, nadie de los oficios citados en ese listado puede percibir menos del salario que ahí se fije, así como que el salario mínimo general tampoco podrá percibir ningún trabajador un salario menor a esa cantidad. Aquí vamos a agregarle como una precaución. Le voy a poner tercera. Ya le había, ya le había empezado a escribir la tercera, pero vamos a ponerla, la tercera precaución. Ojo con la jornada de trabajo. Jornada de trabajo. La ley federal del trabajo. Vamos a ponerlo abreviado. La ley federal del trabajo establece máximos por cada tipo de jornada. Veamos artículo. Habíamos dicho que era el artículo. Veamos artículo. Era el 69, ¿verdad? No, el 69, no, el 50 y... El 60. 60 habla de los tipos de jornada y del 61 de la duración. Vamos a ponerle, vamos a copiar y pegar el artículo 61. Aquí en la tercera precaución. Veamos artículo. Nada más le doy aquí enter. Pero... Vamos a acomodarlo. La mixta. Ok, ya está. Vamos a darle el formateo de cita. Estamos citando la ley federal del trabajo. Seleccionamos el ícono de cita. Le pongo itálica y le pongo tamaño más chico. Para que se distinga bien. ¿Ya viste? Ok. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle negritas. 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 Es que el atajo de teclado es control B en inglés. Y si le pongo control N me abre una nueva ventana del navegador. Precauciones hay que tener. Esta va a ser entonces la precaución número 4. Ojo con... Vamos a ponerle aquí en la tercera. Ojo con la jornada de trabajo porque la ley federal del trabajo establece los máximos... Los máximos de horas de trabajo por cada tipo de jornada. Veamos. Artículo 61. Vamos a ponerle negritas. ¡Ay! Otra vez. Control B. Control B. TNFT. La duración máxima de la jornada. Entonces. Si tu jornada de trabajo es menor a los máximos legales establecidos... De todos modos no puedes pagar menos del salario mínimo general o profesional en caso de los oficios que establece la tabla de la CONASAMI. 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 Punto. ¿Sí? Para que no te vayas con la fita. No vayas a querer tú... Querer dividir el salario mínimo entre 8 por el número de horas de la jornada. Lo cual es totalmente indebido. O sea, ya te... Ya te expliqué. Ya te dije que... No es por hora... Es por jornada. Y si tu jornada de trabajo es de 4 horas... Este trabajador no puede percibir menos del salario mínimo. Vamos a ver si no hay preguntas por acá. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acuérdense que al final es el examen, ¿eh? Y después del examen no se puede copiar. No puedes darle atrás a la grabación. Así como va la explicación. Así va a venir el examen. Así que... ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí? Entonces seguimos escribiendo el post. Vámonos. Cuarta precaución que debes de tener con los salarios mínimos. Los cálculos generales en nuestras nóminas no deberían sufrir cambio alguno. Recuerden, muchachos, que de una manera indebida, tu tío, el SAT, informó de dejarlos exentos a ciertas prestaciones que tenemos establecidas en nuestras empresas. En lugar de usar... ...deberíamos usar la UMA. Lo cual es totalmente absurdo y lógico. Porque nosotros pagamos salarios. No pagamos UMAs. Yo estoy de acuerdo que la reforma constitucional del año pasado, antepasado, porque a finales del 2015, estableció que en todas las normatividades, en todas las leyes, reglamentos, en las que se haga referencia al salario mínimo, se entenderá como UMA. Estoy de acuerdo. Pero en el caso de los salarios, no. Lo que le faltó a la reforma puede ser eso. Precisamente, que para efectos de salarios, ahí sí no se cambiará. Salario mínimo por la UMA. O sea, ya sabe el SAT que está mal, pero no quieren corregir, pues. Ya ves que México está maniatado por sus políticos. Entonces, ellos, ¿qué saben de economía? ¿Qué saben de nóminas? Son unos inútiles, la verdad. Y el grupo de asesores es tan peor que ellos. Entonces, no me puede a mí argumentar el político que sea algo del SAT, que no sabe, o que su grupo de asesores le dijo que usara la UMA. Él nada más firma, él no analiza. Él nada más es la cara que da al contribuyente. Entonces, tan simple es que pagamos salarios, no es posible, no es congruente, no es lógico que tengamos que utilizar la UMA para definir las exenciones para el pago de las prestaciones. Ahí viene el aguinaldo. Ahí viene el aguinaldo, y el aguinaldo tiene una exención de 30 veces, dice tu tío, el SAT, que son 30 UMAs. Oye, pues si yo le tengo que pagar mínimo al trabajador, porque dice la ley del trabajo, 15 días de salario, no son 15 UMAs, son 15 días de salario. Entonces, la exención debería ser 30 veces el salario, no 30 veces el UMA. No tiene que ver aquí nada la UMA, señor inútil del SAT. Sí, estoy enojado, ya me hizo enojar. Es cierto, no te creas, no estoy enojado. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Dentro de mi taller de nóminas, esta aclaración les hago a mis alumnos, muchachos. Pues desgraciadamente el SAT, de una manera indebida, pues aplica la UMA. Bueno, pues también mis grandes amigos del Seguro Social, que ahí tengo por ahí unos contactos, a los que saludo muy afectuosamente. Si me lo estén viendo, pues si por ahí les cae la grabación. Bueno, discúlpenme, maestro, pero el IMSS también de manera indebida está utilizando la UMA para el cálculo de cuartos soberanos patronales, sobre todo en el Seguro de Enfermedades y Maternidad. Porque por ahí se habla de utilizar el salario mínimo. Indebidamente el IMSS utiliza la UMA. Y para la integración de salarios, el artículo 27, pues también nos da ciertos topes para que la... Y también esas prestaciones, originalmente el artículo 27 maneja el salario mínimo general. De manera indebida, incongruente e ilógica, el Seguro Social optó por utilizar la UMA. Le pedí incluso al jurídico su opinión y también respondieron lo mismo. Entonces, es que dice la reforma que todo lo que se entienda a salario mínimo, ahora será la UMA. ¿Qué haces? Bueno, tú como nominista, tienes que ajustarte. Tu área de desarrollo de nóminas debió ahí agregar un concepto que se llama UMA para que cada mes de febrero que cambia, pues hay que actualizarlo. Por eso ahorita con este cambio de los salarios mínimos, pues realmente no te afecta. No te afecta para nada. En cuestión de los cálculos, en cuestión de los exentos, en cuestión del cálculo de las cuotas obroupatronales, no te afecta en nada. Lo que sí tenemos que revisar, nuestras nóminas, vamos a ver qué dice Pablito. Exactamente, ese es otro detalle, las pensiones, sobre todo para aquellos que quieren utilizar la modalidad 40. La modalidad 40 te establece un tope máximo de 25 veces y aquí de forma indebida el IMSS usa la UMA. Bueno, fíjate que es exitoso también para cuando vamos a afiliar a un trabajador. El tope mínimo sí te dice el seguro social. Sí, debes utilizar el salario mínimo. Pero el tope máximo te dice, ah, es que debes utilizar la UMA. O sea, ¿dónde está la congruencia? No puedes utilizar como tope mínimo una cosa y como tope máximo otra. Simplemente es por congruencia, por lógica. Bueno, ni modo. Entonces, así está. Entonces, vamos a regresar acá al post, porque es otra precaución. Seguimos con la cuarta precaución. Bien, cálculos generados en nuestras nóminas no sufren cambios. Recuerden que el SAT, para los exentos, debemos usar la UMA. Vamos a ver, voy a agregarle aquí. Y para el cálculo, cálculo, cálculo. Cálculo de cuotas obrero patronales. También usamos, entre paréntesis, de manera indebida. Indebida. La UMA. Y lo vamos a poner con su hashtag. ¿Por qué le ponemos hashtag aquí a los... Cuando estamos escribiendo un post, porque dicen por ahí los expertos en la... En internet, que eso le ayuda al buscador a encontrar esos conceptos que la gente busca por algún interés en especial. Cuotas obrero patronales de seguro social. También usamos de manera indebida la UMA. Quinta precaución. Control-B. Para los avisos de modificación de salarios, mucho ojo con esta precaución. Porque efectivamente el seguro social hará el cambio de mano automática. Pero, para aquellos trabajadores que tú los tengas registrados, con el salario base de cotización actual de 83.66, es el salario mínimo integrado, el que es a la fecha. Déjame, déjame... 80.04 por el 1.0452. 83.66, efectivamente. Es que se parece mucho al nuevo salario mínimo general, 88.36. Entonces me fui con la finta. Me aprendí el nuevo salario mínimo, pero todavía no me aprendo el mínimo integrado. Bueno, entonces el seguro social va a agarrar a todos aquellos trabajadores que estén registrados con 83.66, y sí los vamos a modificar de manera automática. ¿Qué es lo que va a hacer el seguro social? Va a multiplicar 88.36 por 1.0452, y los va a poner a esos trabajadores en 92.35. Ese es el nuevo salario base de cotización integrado. ¿Cuál es la precaución que debes de tener? Bueno, ese es tu trabajador como un año de antigüedad. Entonces, si por ahí alguno de tus trabajadores cumple años de aniversario contigo, pues, obviamente el factor de integración cambia, y tú lo debes de modificar, pero eso sí, de manera manual. O, entonces, aquí va a ser, concluimos con esta quinta precaución, que está realizando, el cual, como sabemos, deriva del salario mínimo general por el factor de integración con con prestaciones de ley de 1.0452. ¿De acuerdo? Entonces, quinta, para los avisos de modificación de salarios, el índice hará el cambio de manera automática de aquellos trabajadores que no están necesitados con el salario base de cotización. Ok. Sexta precaución. Acá ya voy a cambiar el título. Le puse cinco cosas que debes de cuidar. Ya van a ser seis. Sexta precaución. ¿Qué otra precaución se les ocurre que debemos de tener con salarios mínimos? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuarta, tercera. En la segunda, porque por ahí me preguntaron, oye, yo tengo un trabajador que gana ochenta y cinco pesos. Bueno. No es cierto, no es el mínimo, pero va a quedar por debajo del mínimo. Luego, por lógica, tienes que incrementarlo. O sea, el incremento es para los trabajadores. El incremento es automático para los trabajadores que perciben el salario mínimo. Esos que están con ochenta y tres, sesenta y... ochenta... ochenta cero cuatro ahorita. Salario diario nominal ochenta cero cuatro, que es el salario mínimo general. automáticamente en diciembre se van a ir a ochenta y ocho treinta y seis. Entonces, cualquier trabajador que quede por debajo de ese importe tiene que ser ajustado. también hay que revisar a nuestros trabajadores. Por eso sí, aquí viene la segunda precaución. Si algún trabajador percibe un salario diario menor, inferior a ochenta y ocho treinta y seis, necesariamente tendremos que actualizar su salario nominal para que a partir del 1 de diciembre ese sea su nuevo salario diario. Pues obviamente habrá que modificar el salario base de cotización. Entonces, sí... Ah, sí, sí hay en unas... Entonces, sí hay una sexta precaución aguas. Ten cuidado con tus trabajadores que estén registrados en el seguro social con una base mixta. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con los trabajadores de base mixta? Y que tengan el salario mínimo y que perciban el salario mínimo general o que como resultado del nuevo salario mínimo general queden por debajo de este porque necesariamente habrá que hacer el ajuste. Y creo que voy a tener que poner un ejemplo con una hojita de Excel. ¿Qué te parece? Control-V Tendría que hacer una hojita en Excel. Deja, abro mi Excel. ¿Qué? ¿Se fue la señal? Leo ¿El salario base de cotización no sería la UMA por el factor... ¡No, Leo! ¡No se me ponga así, Leo! Venga, venga para darle una cachetada guajolotera. La UMA nunca se usa para determinar salarios, ¿eh? Por favor, no se me confunda. ¿Qué? Ah, ok. Para el salario máximo. O sí, perdón. Para el tope máximo, sí. Sí, efectivamente, sí. Para el tope máximo, sí. Nada más es 75.49. Solo es 75.49 por 25. Leo. El tope máximo de afiliación es la UMA por 25. Ese es el tope máximo. No hay que integrarlo. No. Bueno, vamos a la hojita de Excel. Vamos a abrir para hacer nuestra... nuestro ejemplo de cómo integrar el salario para efectos de avisos de modificación de seguro social por efectos de salario mínimo nuevo. Deja traer mis imágenes. Estás conociendo las entrañas de Pepe Soto Asesor. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle aquí ejemplo de modificación de salarios mixtos mixtos por incremento al salario mínimo general. Vamos a ponerle aquí trabajador. Trabajador. Nombre del trabajador. Salario nominal. Sería 80.04. Vamos a suponer que el trabajador en el bimestre septiembre-octubre vamos a ponerle aquí variables septiembre-octubre y tuvo variables en el bimestre septiembre-octubre. ¿Ya se puede estar en el baño? El baño ya se puede estar. Tuvo variables por ¿qué te gusta? Unos mil pesos. ¿Eh? Mil pesos. Luego el promedio vamos a poner que no faltó no tuvo incapacidades laboró los 30 más 31 61 días entonces su promedio fue de mil entre 61 entonces el nuevo salario base de cotización vamos a ponerle aquí salario base de cotización fijo el salario base de cotización fijo con prestaciones de ley multiplicamos su salario base por el factor ¿sí? 83 66 entonces el nuevo salario al primero de noviembre va a ser del salario fijo más el promedio ese sería el lo que hicimos ahora en noviembre cuando analizamos las variables del imes anterior pero sucede que va a tener un nuevo salario diario salario nominal nuevo salario nominal primero de diciembre ¿de acuerdo? entonces su nuevo salario nominal al primero de diciembre va a ser de 83 66 luego factor de integración es el mismo entonces el nuevo salario base de cotización fijo va a ser 83 66 por el factor de integración 87 44 entonces variables de septiembre octubre son los 16 39 entonces el nuevo salario base de cotización del primero de diciembre va a ser estas variables más el nuevo salario base de cotización fijo como esto no lo hace de manera automática el seguro social esto lo tenemos que hacer nosotros ¿de acuerdo? esto es lo que tenemos que reportarle al seguro social porque como tiene variables el seguro social no lo va a hacer de manera automática aparte el trabajador está con 100 pesos por eso el seguro social no va a hacer la modificación de manera automática aunque él gane el mínimo dudas preguntas esto va a estar publicado en la página web para que ahí lo chequen voy a copiar la imagen y la voy a pegar en el post fíjate como lo hago vamos a excel vamos a a darle a seleccionar lo que quiero guardar como imagen tengo una aplicación con la cual le tomo fotos a la pantalla le tomo la pantalla la guarda y me abre el editor de imágenes aquí le voy a poner una flechita le pongo la flechita lo enmarco para que veas cuenta que esta es y aquí lo voy a agregar con con letra le voy a poner tienes que elaborar el aviso de modificación de salario le voy a quitar las tienes que elaborar el aviso de modificación de salario lo grabo ya está grabada la imagen ahora la voy a subir a internet abro una página donde subo las imágenes subir imágenes selecciono selecciono la imagen para subir subo el archivo copio la dirección de la imagen me voy al post y aquí pongo para que tú lo puedas ver le pongo un título a la imagen porque en lo que se abre tu navegador te refleja el nombre le dejo el tamaño para que se ajuste a la ventana cuando tú lo veas le doy clic en aceptar y aquí está la imagen ahí está ahí va a quedar la imagen nos vamos a cambiarle acá en lugar de cinco cosas vamos a ponerle seis cosas a cuidar con los salarios mínimos con vamos a ponerle con él con el salario mínimo general y profesional sí entonces igual de igual manera si tienes algún con que está enlistado en la tabla de salarios mínimos profesionales aquí voy a subir también la tabla aquí por ejemplo está a lo mejor se ve un poquito menos déjame aumentar la vista el zoom ahí está vamos a poner que tú eres una constructora bueno pues a partir del primero de diciembre ninguno de tus albañiles puede percibir menos de ciento quince ciento quince pesos en números cerrados entonces si alguno de tus albañiles tienes ahorita que está percibiendo a partir del primero de diciembre ninguno lo va a poder hacer con menos de esta cantidad entonces aquí revisa la la lista de profesiones oficios trabajos especiales porque si tienes alguno de estos oficios su nuevo salario mínimo profesional va a ser alguno de estos que tienes una un taller mecánico tú eres el dueño y tienes ahí a todos tus empleados todos tus mecánicos mecánico en reparación de automóviles y camiones pues no va a poder percibir menos de ciento diecinueve dieciocho ese va a ser su salario mínimo profesional ahí está ah que tienes una estética y tú les pagas a tus a tus personas ahí a tus empleadas ciento siete sería pintor de automóviles pintor de casas es otro para la construcción ciento nueve noventa pues habrá que ajustar los salarios de estos trabajadores aquí está el velador el que trabaja de noche ciento uno zapatero vendedor de piso las tiendas comerciales ojo tienda comercial no le puedes pagar el mínimo tiene que ser el mínimo profesional ciento cuatro ochenta y cuatro entonces esta hoja también la voy a subir voy a ponerle aquí una marca de agua como una así como le puse me le puse mi logo le voy a poner acá también en en el diseño de página diseño marca de agua le voy a poner una marca de agua personalizada marca de agua de imagen voy a traer una imagen que yo ya tengo diseñada como marca de agua aquí logo asesoría aquí está marca de agua aquí hay una aquí hay otra ¿cuál de las dos? esta le doy en aceptar y se supone que ¿dónde me la puso? por algún lado Santi ¿hay sesión después de mí? ¿nadie sigue después de mí? ¿no? entonces si me paso de la hora no hay problema ah se ve la hora de la comida entonces se va a ir a comer bueno ni modo nos quedan diez minutos escribir un post amigos si me lleva un buen rato ya traía algún avance pero si me tardo como unas mínimo unas tres horas aproximadamente en escribir un post fíjate había pensado en cinco precauciones y nos salió un sexto si por ahí se te ocurre otra precaución que debiéramos tener en las nóminas pero yo creo que con esta sería suficiente bueno ¿por qué no me puso la marca de agua? a ver si le estoy poniendo marca de agua ya no me deja poner más ¿pero dónde la habrá puesto? y si le doy de deshacer acción ya la quito voy a poner otra otra marca de agua mía como una imagen más por aquí la vi acá está bueno y más o menos ¿para qué le pongo marca de agua? protejo ahí mi trabajo ¿no? es para eso no para otra cosa le voy a poner aquí también mi logotipo voy a ponerle este gris que está bonito ¿por qué no lo pone el hielo del pecho? no lo voy a poner en la parte de abajo insertar imagen la gris son como tus derechos reservados ¿no? algo así ahí está la la imagen ahí está ok lo que voy a hacer es subir esta tabla a mi página web para que la puedas visualizar en internet voy a guardar este archivo lo voy a guardar como un archivo pdf lo voy a guardar aquí en mi página web en IMSS no 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 es en varios y le vamos a poner 2017 12 salarios mínimos y lo vamos a guardar como un pds ok lo guardo se supone se supone que así lo vas a visualizar en internet como un pdf ah es su madre me equivoqué necesito quitar este este logotipo aunque vienen las firmas de los tarugos funcionarios me dan ganas de no quitarlo aquí está ya lo borré vuelvo a grabar voy a sobreescribir archivo guardar como y lo guardo allá en mi página web web lo guardé aquí en varios le puse pdf 2017 es ahí está ya quedó bueno este archivo lo subo a mi página web para eso utilizo un programa que se llama filesila se abre vamos a ver si me deja entrar porque ayer no me quería dejar entrar lo que hago es llevar de mi computadora a mi servidor en internet el archivo bueno mientras voy a buscar como abrirlo acá es file voy a abrir la opción 2 por si aquí no me va a dejar no se puedo conectar te fijaste que nada más le piqué acá en en este recuadro y automáticamente me llenó todo es una chulada no te vas a prender las contraseñas de todos lados ya me pone el usuario la contraseña y ya entras ¡ay! no me dejó entrar ¿qué pasó? demonios bueno bueno me quedan 3 minutos bueno entonces esa es la idea voy a subir esa tabla para ponerla aquí y complementar el post ahorita voy con una imagen para que no se vea muy plano el artículo que se vea llamativo aquí lo voy a poner así como le puse aquí los billetes voy a buscar otra imagen para pegarla por aquí en medio y darle mayor vistosidad al post aquí está el ejemplo después del ejemplo voy a poner la tabla le voy a poner a continuación te muestro la publicación oficial de la CONASAMI CONASAMI que nos muestra los nuevos salarios mínimos le doy dos puntos y además aquí pego la la tabla para poder visualizarla vamos a darle una prevista así es como se vería ya si tú entras a www.sotoasasor.com me da una previsualización de cómo quedaría el artículo escrito y cómo se vería cómo lo verías tú en pantalla cuando veas mi página y veas los anuncios no seas gacho dale click en el anuncio ve el anuncio cuenta 20 segundos no llenes nada no le piques a nada no tienes que comprar nada nada más es dejar la ventana abierta del anuncio unos 20 segundos ahí déjalo 20 segundos no pasa nada no le cliques a nada no le cambies no le escribas nada es un anuncio y a mí me ayuda para mantener la página web es una forma de pagar tus asesorías ¿de acuerdo? ya pasaron los 20 segundos cierras la ventana aquí le puedes picar en la X y se esconde el anuncio pues así se vería el post ya escrito ahí está la cita la cita tercera tercera cuarta quinta y sexta el ejemplo fíjate el ejemplo se adecua al marco porque tengo una columna acá de este lado y además aquí nos falta la publicación de la tabla y listo si quieres poner un comentario pues aquí lo puedes poner claro que podrá poner un comentario debe estar logueado ahí puedes poner comentarios así se vería el post se ve bonito ¿verdad? nos quedó bien muchachos muchas gracias por ayudarme jajaja alright no me digas que no se veía estaba yo hablando solo hijo ¿desde qué momento no se vio? me hierba el pecho me choca la conexión de tu tío slim bueno síganme por twitter facebook ahí está mi página web sí hubo un momento hubo un momento en que como que se desconectó o se volvió a conectar preguntas ¿qué pasa con las empresas que pagan cuando intento resolver el error? no le entendí la pregunta otra vez Lili bueno vayan a la página web ahí va a estar publicado el post que acabamos de preparar entre todos nos quedó muy bonito ya más falta de subir la tabla de la comisión nacional de salarios mínimos y publicarlo ahorita me tardo otros 10-15 minutos más o menos en lo que busco una imagen bonita para agregarlo al post Lili pues eso es una una manera indebida en cuanto lo detecte la autoridad los va a sancionar ese doble pago de salarios es completamente ilegal ese de pagarles a través del sindicato es una laguna es cierto es una laguna que viene en la ley del trabajo pero ya la autoridad ya se lo sabe incluso hay por ahí criterios normativos es cierto el criterio normativo no obliga pero te vas a meter en una bronca con el seguro social yo no con el SAT yo no me metería en bronca yo soy muy conservador y yo no recuerdo recomiendo pagar como usted lo hace con una parte con el sindicato se le llama elusión ¿verdad muchachos? aprovecharse de lagunas en la ley para no cumplir con una obligación es la ilusión elusión gracias Angélica por su compañía Armando de Querétaro Armando de San Cristóbal a Betty de la Piedad Claudio aquí de Ciudad de México Cristela de Veracruz Puerto a Eusebia de Caucos Amaluapan a Felipe a Francisco de Chicotepec ¿dónde es Chicotepec? Paco dígame dónde es dónde es la hermana república de Chicotepec Ande Lili ¿dónde lo ha visto? con el primo de una amiga Germán del León del norte de Veracruz Germán el norte de Veracruz son mil poblaciones póngale ¿de dónde es? Poza Rica Martínez de la Torre Héctor a Hugo de Guanajuato igual Guanajuato es muy grande voy a Guanajuato la próxima semana el miércoles no, el martes martes voy a dar curso de finiquitos y liquidaciones terminación de las relaciones laborales chécate mi página web ahí está la publicación de mis cursos todavía tengo trabajo en el mes de diciembre para que si estás por aquí en Ciudad de México me acompañes voy a salir a León y probablemente ahorita me acaba de llegar un mensaje de un muchacho que me quiere contratar en Toluca en Toluca es probable que dé también el tema que él me pedía déjame te digo apenas lo voy a publicar mira me dice que para el jueves 14 de diciembre terminación de relaciones laborales fíjate está muy movido sería la segunda vez que en Toluca doy ese tema terminación de relaciones laborales gracias gracias por su confianza aquí voy a cerrar negocio con Toluca para irnos el jueves 14 de diciembre a dar terminación de la relación laboral si tienes por ahí algún amigo de Toluca dile que voy para allá León próxima semana el martes 28 voy a dar terminación de las relaciones laborales allá con mis amigos de León que más Humberto de Querétaro Ivette a J León a José de Jalisco a Juan Hernández de aquí Ciudad de México Julio de Chiapas Lili de Puebla Mari Carmen de Puebla a Puebla voy a ir con unos amigos a nuestra posada estamos pensando ir el domingo 9 y entonces yo llego desde el sábado ahí nos veremos en Puebla a la cual quiero mucho quiero mucho Puebla estoy enamorado de Puebla quisiera irme a vivir a Puebla pero el trabajo está aquí en Ciudad de México Maurilio de Morelia también quería ir a Morelia Maurilio pero no se armó estaba trabajando con una chica allá en Morelia quedamos en que ella me iba a conseguir a los asistentes le dije consígueme 15 asistentes mínimo y yo voy yo me encargo de todo desde aquí yo contrato el hotel yo contrato el coffee break nomás consígueme los asistentes no se hizo Maurilio si usted se anima vamos a donde ustedes quieran Mireia de Oaxaca también alguna vez me comentaron en ella de Oaxaca pero no me confirmaron Pablo de Veracruz que les gusta comer carne humana Selena también de Veracruz Sofi Ciudad de México y Shele de Monterrey Andele Pablito Carval nos vemos en una próxima emisión